91.1 y todo el fútbol, fútbol, fútbol. Gracias a estos anunciantes. Encontrarnos en Avenida Almirante Brown Esquina Hipólito Yrigoyen y Avenida Almirante Brown Esquina Malvinas. La dignidad en el trabajo es un derecho humano que no se negocia. Centro de Empleados de Comercio San Salvador de Jujuy. Elevar la obra social de los pasteleros, apoyando al deporte jujeño. Unión de Trabajadores Estatales Argentinos. Secretario General Marco Mancilla, apoya al deporte jujeño. Y así salía San Francisco al campo de juego de la tablada. Los 11 en el arco Calvetti. Atrás Flores, Canavire, Aguirre y Ferreira. En el medio Joel Cabral. Al arcón Ferfán y Ángel Cabral. Adelante Vera y Rodríguez. El equipo de José Beltrán. Ahora nos metemos con la salida de los Perales. Que formaba con Benítez en el arco. En la defensa Mora, Luna, Rusito y Córdoba. En el medio campo Ibáñez, Barro, Espinosa y Ruiz. En la delantera Maita y Mayagray. El elenco de Nicolás Hermella. Y ahora nos metemos en las acciones del juego. 19 minutos. Rodríguez que pelea. El delantero que la aguanta. Toca atrás para que ahí resorprenda a Benítez. Con un zapatazo. Y el central que abría el marcador. A favor del equipo de San Pancho. Se pone arriba. Cuatro minutos más tarde. Joel Cabral que remata. Pega en la mano de Mora. Roberto Villegas cobra la pena máxima. El encargado de patearlo es José Rodríguez. La orden. Remate cruzado. Y el nueve. Cambia a penal por gol. Y aumentaba la ventaja del equipo de San Pancho. Que gana dos a cero. 35 minutos. Tiro libre desde la mitad de la cancha. Rodríguez llega por el segundo palo. Ah, habilita de cabeza. Joel Cabral que entra solo y sin marca. Ponía el tercero a favor del conjunto de José Beltrán. Apenas arrancaba el complemento. Barros sorprendía a Calvetti con un remate de media distancia. Y ponía el descuento para el conjunto. Ocho a los 30 segundos del segundo tiempo. Nueve minutos más tarde. Correr desde la izquierda. Mayer Gray. En la ejecución le cae la pelota a Espinoza. Sorprendía al golero visitante. Y los perales a los nueve minutos del complemento. Se ponía a tiro del empate. Veinticinito Llanes con el centro cruzado. Rodríguez que controla con la derecha. Media vuelta. Definición de Zurda. Y antes de la media hora de juego. Ponía el 4 a 2 a favor del equipo de San Francisco. Ya en tiempo cumplido. Vera desbordó por la izquierda. Tiró el centro. Y Rodríguez solo tuvo que tocar el balón. Para marcar su tercer tanto. Y el quinto para San Francisco. Que llevó una buena cantidad de gente a la tablada. Luego no habría tiempo para más. Llegó el pitazo final. Fue triunfo del Santo que no pierde las esperanzas. San Francisco derrotó 5 a 2 a los perales. En la próxima fecha el equipo de San Pancho recibirá a Universitario en el Libro Bravo. Mientras que el gaucho se mira ante Luján en este mismo escenario. Mi nombre es Jairo Jurado. Tato, un buen amigo de todos ustedes. Será hasta la próxima.